Música Mis trucos, el aire acondicionado y cuando ando por la calle andar lo mas fresca que puedo O sea, como me ven ahora estoy muy fresca Este año por suerte arreglamos, bueno, no arreglé, sino que compramos el aire acondicionado mejor Así que no me quejo del calor, no tengo que quejarlo Mis trucos para compartir el calor son aire acondicionado Bañarme y nada, mantenerme en las óperas